Esto es COMPAR GAME VAMOS PAPU SUBE SUBE PAPU QUE TE PEGAN PAPU 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 Uy ahora 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 pico 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 como si no miramos mañana donde esta el puñete de auxilio aquí esta vale perfecto corre COMPAR CORRE POR FAVOR CORRE COMPAR CORRE 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 no me no me cabe hola amigo hola tu madre que pasa compas como estais bienvenidos al nuevo video bienvenidos por fin hace mucho tiempo que no nos vemos en este modo de juego llamado destruye el nexus cuanto tiempo compas hace que no grabo este modo de juego osea cuanto a ver cuanto decimos vosotros es que ya no es ni siquiera hace un par de meses no 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 yo creo que ya hace ya un año posiblemente o mas que no subimos este modo de juego al canal yo creo que ya estaba un poquito en falta de hecho algunos si que es cierto después el motivo por el que hoy estoy subiendo este modo de juego me lo habéis estado diciendo diciendo compas porque hace tiempo que no subes destruye el nexus es cierto pues aquí tenéis compas destruye el nexus si veo que os sigue gustando muchísimo como antaño como hace años cuando este modo de juego se puso de moda que bueno cuando no existía ni siquiera hay cual ni nada de eso si veo que os sigue gustando pues yo encantado de verdad que lo digo os sigo subiendo este modo de juego con regularidad vale un momentito vamos a ir a por a por esta isla de aquí que pues si no lo sabéis pues hay osea en este mapa de destruye nexus hay unos cofres que tienen cositas y si te las llevas pues madre mía hay que ponerlo rápido ya vamos 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 para ahí volvemos ahí esta y saltamos a lo épico madre mía que me ha salido perfecto si señor uuuh la botita botita me hace pinta vale perfecto y no bueno what da what what da what jejeje bueno pues nada nos han matado no pasa nada tengo aquí una botita de diamante perfecto vale hay espada no hay aquí ah no pues es pico osea no se yo creo que hice un mapa de destruye nexus en el que si que tenia espada pero no me acuerdo bien la verdad que creo que de destruye nexus tampoco es que haya hecho mucho realmente no se y la verdad es que una de las cosas que me acuerdo de destruye nexus es de que tardabas una barbaridad entera en construir un mapa de destruye nexus que pasa compañero ah venga va vamos a por ellos no vamos a por ellos vamos a destrozar a destrozarle nexus vale ese tío de allí que pille ahí esta muy buena compañero se flechaza se flechaza por favor que bien hablo hoy madre mía hoy me he levantado con el pie del vocabulario izquierdo a ver bueno no si mi compañero al final no me va a dejar ni crecer el puente pero bueno no pasa nada vale lo importante es tirar el espillo de esta manera ahí esta ahí esta vale ehm perfecto mira yo creo que a lo mejor si contra ataco a lo mejor hacemos algo sabéis lo que quiero decir osea como no he ni siquiera defendido eso ahí esta uup uy no me ha salido bien no me ha salido bien no me ha salido bien oh señor por que por que señor por que ahora que pues aquí ahora perfecto no se carga madre mía uuf madre mía cuantas emociones de donde vas tu vaquero ay uy que te pego niño ay que te pego ay madre mía vale vamos a tener cuidado que estos están cada dos por tres viniendo para el centro a ver compañero ahí tengo que hacer una escalera por favor quítate se agradece muchas gracias perfecto uy uy que poder paso 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 olímpicamente de verdad que os lo digo vamos por arriba venga por arriba como campeones que nos vea la gente joder compas sin abrir el cofre tampoco vale osea si lo haces sin abrir el cofre ya seria perfecto vamos por aqui uy bajorín no 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 a mi focus no es focus no es focus porque focus seria que vinieron todos directamente a por mi sabéis? ehhh bee bee alguien aquí me parece a mi esperate osea efe efectivamente esta ahí Goes really ahí esta muy bien vale ojo que nos estan haciendo aqui las practica del aguila es decir La de ir por arriba Pero lo que no... Joder, este se ha quedado a un corazón seguro Ahí va Compañero, que te pego Joder, la fecha se está embolgada, tío O sea, arreglan una cosa De hecho, este vídeo lo estoy grabando Justo el día que sacaron la nueva actualización Porque no sabéis Que hay una actualización nueva Pues pues eso Vale, a ver, vamos a hacer escaleras hacia arriba Venga, a la vieja usanza Ahí está Poquito a poco subiendo, compas Y de esta manera tenemos unas escaleras Pues que nos lleven al cielo, ¿no? Pero al fin y al cabo Somos ángeles celestes Vale Chistes malos del compas 2017 A ver, ahí está Perfecto Uno más Uno más Ahí está Perfecto Muy bien, vamos progresando La verdad, o sea, vamos bastante bien ahora mismo O sea, es un... Estamos ahora mismo Lo que vendría siendo En el momento épico, ¿no? Vale No sé si alguien se habrá quedado lagueado O lo que sea Porque, no sé Desde hace un ratillo Que no estoy viendo a prácticamente nadie Ir al centro Y la verdad es que eso me preocupa Bueno, ahí está Justo hablo y justo pasa Joder Ya empezamos con los arquitos de la leche En serio ¿En serio me viene este amigo Este amigo mío? Mira, vete por ahí Corre ¡Eh! Abajo Ahí, muy bien Venga, seguimos con el puente De todos modos nosotros, compas Ya tenemos puente De lo que es Desde nuestra base Bueno, no Desde nuestra base exactamente no Pero... Bueno, medio corazón Venga, compañero Dale tú Dale tú Dale duro Dale duro No me hagas eso, por favor No me hagas eso No me hagas eso Que para algo estoy construyendo el puente Bien, educadamente No para que de repente me vengas tú A construirme aquí El muro de Berlín ¿Sabes? Ahí está Venga, nosotros por aquí Como el que no quiere la cosa Hombre, con medio corazón De verdad que no voy a hacer mucho realmente O sea Por mucho que me vaya a tirar ahora Tampoco es que vaya a hacer nada ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Mira, este me va a apuntar Vale, era broma, bro It's a prank, bro Joder It's a prank, bro Really? Oh, señor Vale, no pasa nada Vamos a ver Vamos por aquí Perfecto Muchas gracias Gracias por indicarme la salida, señora Vale Vamos a ir por las escaleras Que al fin y al cabo Para eso las he hecho Vale Aquí hay un fallo Bueno, no pasa nada Se puede ir por esta parte de aquí Ojo Que creo que... Joder Pero que leches ha hecho esto Que leches de verdad Ha construido esto de esta manera O sea No me refiero a mi puente Vale Me refiero más al que haya puesto Ese tipo de bloque Vale Aquí está mi compañero Vamos a apoyarle Hay que intentar que Sobre todo No suban Para abajo Ahí está Muy bien, compañero Muy bien hecho Y ahora aquí hago el salto del tigretón Si es que puedo, claro Si no puedo, pues Pues nada Pues si no puedo Pues no hago nada Vale Lo importante Este es amigo Si, este es amigo Vale A ver Claro, mis compañeros son Swipe y Gerai Swipe y Gerai Swipe y Gerai Swipe y Gerai Hace tiempo que me tenía que Que no me tenía que acordar De los nombres ya de De mis compañeros Realmente Porque claro En Night Wars siempre Casi siempre juego solo Y en Sky Wars Es prácticamente Jugar solo Y los demás modos de juego También estoy solo O sea Es que Es eso Vale Rápidamente Hay que intentar que nadie suba A nuestro puente Porque como suban La hemos cagado Ahí está Uno para abajo Y el otro para Eh, eh, eh Este porque nos ha bajado Pero, pero, pero ¿Qué dice? Para abajo Para abajo Ahí está Madre mía Vamos a tener que destrozarles Oh, la oportunidad de gold Compra cagada Brutal Brutal Cagada No Ay, señor Señor Dime compañeros Tío, ¿dónde están? Vale, aquí está Y el otro El otro no está A ver, mira Aquí hay un campero Vale Le hemos dado Hay que ir a por este tío Que es un campero Que está intentando Que nos vayamos Para Así de esta manera El aprovecharse ¿Sabes? Aprovechar de lo que Venir haciendo el bug Compañero ¿Qué haces? Por ahí Corre Me estás poniendo ya nervioso Anda Vale, a ver Por aquí Perfecto Perfecto Y perfecto Muy bien Esto lo vamos a romper Porque no me hace gracia De esta manera Si no miran hacia arriba No sabrán que había un puente Ahí Esto está todo Más cálculo Que cálculo Oh, 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 oh Si nos han hecho aquí El puente maestre Bueno, bueno, bueno Pues venga compañero A la rima Vamos compañero Vamos papu Vamos papu Sube, sube papu Que te pegan Papu, papu 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 Ahora, ahora, ahora Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico Como si no miramos Mañana Dónde está el puñete Aquí está Vale, perfecto Corre, compas Corre, corre, corre Por favor Corre, compas Corre, corre, corre No, me, no Me cago en Me cago en No ¿Por qué? Hace tiempo compas Que no me lo paso así De Big White ¿Qué te, qué, qué ha pasado? Que de repente Me quede bugueado A ver Teletransportar al jugador Me voy a transportarme A este mismo Eh, que se me ha quedado bugueado Teo No me digas eso Que justo estábamos ganando No, por favor No, por favor No, por favor Minecraft No, no Por favor No No, por favor Dime que no Por favor Bendito Dime que es la broma Dime que It's a prank Bro It's a prank Bro No 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 Oye, mira Lo buena es que Estamos viendo Como nos están rompiendo Nuestra auxiliana Vale Eso no contaba yo Nada Que no funciona Me cago en Nada Se quedó Ay, señor Bendito ¿Por qué Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? Un youtuber Que te saca modos de juego Porque sí Que tú no lo sacas Y yo me preocupo En hacerlo Para todos los que quieren Minecraft Y me lo paga De esta manera Ay, que triste Mi vida Ponla la compas Ojo Ay, Dios mío Madre mía Willy Madre mía Willy Móvil Cállate, por favor Eh, eh Que te calles ya de una vez Por favor Papu Que te calles ya de Que te calles ya de una vez Papu Madre mía Oye, nos han roto Este No Muchas gracias Swipe Muchas gracias Que nos están apuntando Por arriba Vamos a ver Eh Bueno, no nos están apuntando Mejor dicho Nos están Nos están dando por arriba A lo tonto Realmente Ahí está Vale Hay que intentar darle El ángulo correcto 360 flip Ahí está Vale Oh, Dios mío Papu Que flechazo Ojo Que viene aquí Legolas Que viene Uopale Ole Que flechazo más rico Que te has comido Uy Que casi te doy en el vuelo Eh, papu Que casi te doy en el vuelo Papu Papu Bueno, da igual Pasamos por aquí Vamos a por abajo Ahí está Venga Que podemos Compas Que podemos Vale Para abajo Para abajo Ahí está Muy bien Muy bien Seguimos Progresamos Venga Pim pam Pim pam Pim pam Y Adobac Bamb Papu 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 Para esto no se lo espera nadie No se lo esperaban No Me cago en todo Por qué Por qué No en serio Por qué Por qué Qué pasa Qué he hecho yo Yo voy a saco Sabéis qué quiero decir Yo creo que no han roto tampoco nuestra No verdad No habrán roto nuestra lava Creo yo No creo que mis compañeros hayan dicho No se lo decimos a comprar Uy se me han dado un casco Y no me he enterado Pero wey Venga vamos Que podemos Que aún podemos ganar Venga Vamos por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Venga Bocadillo De atón Vale vale Para arriba 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 Para Vale perfecto Ahora qué Compara Ahora qué va a hacer Hijo mío Qué va a hacer Pero que es que no saben lo que está haciendo Hijo mío Vale vea 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 No me cago en todo Ya me han matado Es que es normal Una táctica sería Que mis compañeros Estuvieran conmigo Y bueno directamente Saben no Fuéramos todos a lo a lo a aclar Pero no va a pasar Verdad No Verdad No tiene pinta Y porque esto está así Si tiene que estar De la otra manera Vamos a ver papu Que no te enteras Que tengo fecha Hombre Se ha venido para adelante Y de repente Le he echado a patear Qué bien Qué divertido papu Qué divertido A ver pasamos por aquí Venga vamos vamos Ahí está perfecto Vamos vamos Hacemos puente por arriba Vamos Y ahora para la derecha Vale que te la has comido Era broma Está prank bro Está prank bro Venga vamos Para arriba Para arriba Para arriba Ahí está perfecto Y ahora vamos por aquí Por este camino de Belén Y automáticamente Nos comemos un fritazo Que no que era broma Que vamos por aquí Uy vale Que no ha hecho la pirula Madre mía huele Que se puede venir la épica La épica La legenda Madre del amor hermoso Y el piñazo también se viene ¿Sabes? Uh Uh Compañero 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 Vamos 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 Que podemos Que podemos Que No Dime que no me ven Dime que no me ven Dime que no me ven No Tío Uh 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 ¿Por qué? Y por qué de repente Veo como fuego Pasando por mi cara Sus bugs de Minecraft Comparte que haces No en serio ¿Qué haces? ¿Es para que te giras? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? En fin Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí está la salida Perfecto Muchas gracias señora A ver Eh Mira yo creo que podríamos aprovechar también Ese puente de ese amable señor Pero pero nosotros somos más listos Claro que sí Nosotros Vamos a alcanzar cierta altura Poligonal Derecha e izquierda Zigzag cuadrado Eso Para aquellos que no sepan lo que es Me lo acabo de inventar A ver A ver Poco voy a ponerme aquí a dar explicaciones Pero bueno Nosotros avanzamos Que ese es el plan O sea Ese plan yo creo que todos 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 Lo entendemos Hasta Hasta los niños más pequeños Lo entienden Que es seguir para adelante Como si no No sé como si no hubiera un límite ¿No? Venga ahí va Venga ya vamos por el centro Eso ya es un progreso Ya eso es Un gran avance Sí Un gran avance Vale No sé por qué hacemos Lo que pues venga Ahora vamos a empezar a subir Un poquito a poquito Venga ahí está Venga un poquito más Perfecto Un poquito a poco Aquí no hay prisa ninguna Lo importante es llegar al destino Y se acabó Se acabó la tontería Y ya está Tal cual Tal cual Es que es así No hay ningún problema Hemos ganado Ah Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Les hemos roto la lava Hola Hola Ay que ya son amigos Hola amigo Hola Tu madre Pues nada compadre Espero que os haya gustado muchísimo Muchísimo Este vídeo De Destruye el Nexus Si os digo la verdad No voy a mentir Ya había terminado el vídeo Hace rato Lo que pasa es que Le había dado permisos De moderador A Swite Creo que Swite Si no me equivoco Efectivamente Así que muchas gracias Swite Por haberme ayudado Porque me estuvo tirando Pociones de veneno De veneno No de daño Y de esta manera He podido volver a jugar En la partida Así que gracias Swite Yo creo que tu Tu compañero Te va a invitar casi siempre No pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida De Destruye el Nexus Si queréis que la siga subiendo Más por el canal Recordad Dejad un buen compar Like y un comentario Que se agradece Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Ya está Pronto Compars Adiós Nos vemos Uy Le he dado Fechazo Pero no le he tirado Como ahora Es decir Como ahora Esa prank Bro Lo he tirado El chino See what the earth brings and don't sweat the small things It's gonna be a ride, it's gonna be a ride